Esta es otra pinta de L.A.C. Me gusta las pinta del Chamaní. Escribí esta otra. Dime si no me gusta. Señora, a mí me gusta cómo baila usted. Seguro me fascina cómo baila usted. Que no me pongan en la... ¿Cómo va? Dice, señora, cuando baila frontera Observenla, mírenla, baila bien, muy bien Mírala, ¿cómo va? Dice, señora, cuando baila frontera Observenla, mírenla, baila bien, muy bien Tiene más de treinta y más de una cuenta Y quizá tiene una librita de más Cuando bailotea me pone al noventa La tu sacude me hace suspirar Es una tormenta Cuando sacude me hace suspirar Es una tormenta Me vuelve loco cada vez más y más Señora, a mí me gusta cómo baila usted Seguro me fascina cómo baila usted Mírala, cómo va, esa señora, cuando baila frontera Observenla, mírenla, baila bien, muy bien Mírala, cómo va, esa señora, cuando baila frontera Observenla, mírenla, baila bien, muy bien Mírala, baila bien, muy bien Mírala, esa señora, cuando baila frontera Ven, ya El cirujano de género El que escribe sin borrador Más mala music factor Galera Y si no te gusta lo que siempre ya digo, papi Frea con eso Y si no, a, a, y no, a, a, a Señor, a mí me gusta cómo baila usted Seguro me fascina cómo baila usted Ah, oh, oh, oh